¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? Porque todas las becas están canalizadas al estudio y al deporte. Entonces, yo creo que en lugar de andar buscando corregir conductas desviadas, mejor busquemos proactivamente que los jóvenes no desvíen su conducta. Entonces, yo creo que es de una manera preventiva cómo lograr el objetivo. Y eso es lo más importante. Si bien es cierto que tenemos que trabajar con aquellos que desviaron su conducta para tratar de recuperarlos, también tiene que ser con la visión muy clara de que no debemos descuidar a los que todavía no se desvían. Esperemos que esto siga caminando y que podamos seguirnos viendo y que sus hijos, nuestros niños, sigan cosechando éxitos. Pues es para nosotros realmente un grado de satisfacción muy, muy elevado al haber tenido el apoyo por parte del señor secretario, el senador Genaro García Castro. Sí, firmamos un convenio, lo firmó la organización Chindokan, quien es presidida por el chiján Toshaki Nojiwa Tanaka, directamente de Japón. Y aquí en Sinaloa, nuestro asesor es el sensei Elías Gómez Barajas. ¿Cuál fue el campeonato de la organización? Marco Antonio Ríos, torneo de organización. De organización. Ajá. Federación, fue cuando Graciela Delgadillo quedó para la Olimpiada 2015. Muchas felicidades. Les felicito, no les he querido. Luis Gerardo Silva. Gracias. Erick Herrera Parra. Roberto González García. Gracias. Les felicito, sigue les dando ganas. Josea Cruz Barraza. Diego Cruz Pimentel. Felicidades. Gracias. Carlos Roberto Pimentel Camacho. Bárbara Ramírez. Gracias. 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 Marco Antonio Ríos Cruz. Gracias. Luis Eduardo Silva. Y otro para Víctor Eduardo Silva. Jesús Ramírez López la verdad que gente como tú hace mucho aplauso y bueno también por duplicado con muchas felicidades a todos tres, una, dos tres, una más también se me pasaba un agradecimiento a ellos a Daniel y a Manrico porque estuvieron de viaje que bueno